hola buenas noches a todos bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre empezamos mirando qué está haciendo bitcoin y qué han hecho los mercados para hacernos una idea de lo que está pasando bueno como veis bitcoin lo seguimos teniendo con descenso en el día de hoy ha habido un momento de la sesión que parecía que quería darse la vuelta finalmente no lo ha conseguido por lo menos hasta ahora todavía queda algo para el cierre pero de momento como vemos está ahí en 20.663 ahora mismo las bolsas se han comportado muy bien o sea que por la parte de los mercados no tenemos ninguna queja de hecho el s p500 se ha quedado en la resistencia de los 3.804 y un salto por encima de esa resistencia puede pegar otro impulso importante a los mercados y en concreto ese impulso también ayudaría seguramente a bitcoin pero hoy el bitcoin se está comportando de forma negativa pues por la noticia que hemos comentado a la mañana que está influyendo un poco en el corto plazo sabemos que esa noticia finalmente se irá diluyendo como todos los rumores que suelen aparecer en el mercado y veremos seguramente atacar los máximos que hemos tenido durante el fin de semana en los próximos días no sé cuántos días tardarán hacerlo pero seguramente atacar esos máximos y nos iremos hacia la zona de los 22.000 que es el siguiente salto que tiene que pegar la cotización de momento estamos en esa pequeña corrección y vamos a mirar qué está haciendo el resto de mercado el resto de altcoins que tenemos cotizando por cierto estábamos viendo aquí una subida del 589 por ciento en una moneda de en vainas esta que es h efe vamos a ver el gráfico a ver qué es lo que nos está mostrando pero la verdad es que la subida es espectacular hacks flow se llama hacks flow me suena así era la que estaba la que comentamos el otro día que estaba en él efectivamente por eso está subida tan grande ya decía yo la que estaba en el lounge pool que ha salido a cotizar y fijaros que su vida ha llegado a tener desde el precio de colocación pues un 589 por ciento y allá va a estar muchísimo más arriba no sé si habrá dado tiempo a hacer algo en esos niveles tan altos vamos a ver el gráfico en cinco minutos como vemos aquí bueno pues sí ha estado en niveles bastante elevados durante los primeros minutos así que bueno no está mal no ha oportunidad de vender en precios muy elevados ha estado aquí por encima de los 11.500 más de un cuarto de hora lo cual está bastante bien así que ya digo vuelven esto estas monedas los lounge pool esperemos que los lounge pad también dentro de poco y eso puede empezar a animar en el mercado nuevos proyectos que vayan saliendo etcétera que se habían quedado muy fríos hasta ahora no habíamos tenido nuevas salidas y ahora con esta nueva salida pues puede que algún otro proyecto se empiece a animar también llamamos como decíamos con la sal coin empezamos con one inch como veis el comportamiento es bueno una subida envolviendo la vela del día anterior envolviendo o intentando envolver las dos anteriores también con posibilidades de ir hacia la zona de 3.254 en los próximos días a b rebotando un 1,65 por ciento también bastante bien posibilidad de recuperar los 4.235 en los próximos días y avanzar hacia 4.421 cardano también rebotando desde los 1.911 aunque como veis casi todas están un poquito peor ahora al cierre bueno ya hemos visto que bitcoin no está en su mejor momento ahora mismo en la sesión y por eso también las altcoin están un poquito peor algo ahora en sigue también positiva aunque solamente un 1 92 por ciento después de haber estado subiendo mucho estos últimos días no sé si le queda mucho más recorrido la noticia pues es en breve no ya ya sabes lo que es y no queda mucho tiempo entonces bueno ha tenido ya una subida muy importante quizás le quede un último impulso adicional pero hay que estar atentos porque normalmente cuando se producen estas subidas por un acontecimiento concreto cuando ocurre ese acontecimiento luego viene la corrección no air swap comportándose también bien un 2 94 por ciento de subida ayer sobresalió respecto a otras monedas porque todo el mercado estaba bajando cuando hacíamos el análisis a ayer a la noche y air swap se mantenía en positivo y hoy también da un poco de continuidad a ese movimiento a esa recuperación desde la zona de 603 que era el soporte a tom que hay un 1 46 por ciento cerca del soporte que tienen 6680 a partir de ese punto debería empezar a darse la vuelta a vax también muy cerquita del soporte de hecho lo ha tocado hoy en 8611 y desde esa zona también debería empezar a pensar en rebotes a niveles superiores van sigue cayendo después de los fuertes las fuertes subidas que ha tenido bueno la fuerte subida que ha tenido en un día hace cuatro días y bueno está entrando una pequeña fase de corrección que no creo que dure mucho porque normalmente cuando estas cosas se producen estas subidas tan dramáticas si son una cosa puntual suele bajar mucho más rápido que lo que está bajando van y si está bajando tampoco posiblemente en cualquier momento volvamos a tener un rebote hacia la zona de 1400 por lo menos bnb un 0,70 por ciento de recuperación en el día de hoy después de tres días de caídas a la mañana seguramente le ha afectado un poquito también esa noticia que comentábamos pero vemos como poco a poco eso se diluye también esperemos que se termine por diluir por de diluir por completo en el mercado y mañana tengamos una jornada un poco más interesante que la de hoy sobre todo en bitcoin que es el que ha pagado un poco la situación chr 0,27 por ciento de subida también sigue estando en un buen precio esta zona cercana a los 700 730 no está mal chile vuelve a subir un 0 23 por ciento no termina de corregir a pesar de que ha subido muchísimo en el corto plazo hoy a la mañana sí que estaba corrigiendo y sin embargo vemos cómo se resiste a cerrar en negativo y vuelve a marcar una subida en este momento de la jornada también buena recuperación de compound que no le sitúa por encima de los dos mil 434 pero le pone en camino de hacerlo en los próximos días tenemos también a dot segundito tenemos allá subiendo un 6 38 por ciento muy buena subida hablábamos de que si rompía esta resistencia posiblemente en el medio plazo se iría hacia 3777 lo decíamos estos últimos días sobre todo cuando estábamos por aquí debajo de esta línea de tendencia bajista y parece que ya arranca con con fuerza el ron 0,80 por ciento de descenso también hoy muchos días seguidos de descenso creo que están un precio ya muy interesante después de las subidas que ha llegado a tener la corrección es muy fuerte y el comportamiento había sido muy bueno es extraño que esté comportándose tan mal y seguramente volverá a subir no tardando mucho es serio un 1,24 por ciento de su vida como veis envuelve parte de la vela de ayer pero sigue manteniendo ese movimiento lateral que está haciendo estos últimos días y de momento no se sale ni por arriba ni por abajo y otra subiendo un 0 64 por ciento no es mucho y no supera la zona de los 1.288 que es el nivel que tiene que superar para que veamos mejoras acaba tampoco mejora también está baja por debajo de todas las líneas de resistencia y necesita hacer alguna vela envolvente para salir de ahí km de un 1 25 por ciento de su vida deshace la vela de ayer lo cual es importante porque la vela de ayer era fea y si le daba continuidad hoy a esa vela bajista pues la cosa pintaba mal pero vemos como que no hay fuerza para seguir bajando y que en cualquier momento pues puede venir una subida importante ksm 0,41 por ciento de descenso no se suma de momento a la subida de 2 aunque no nos extrañaría que posteriormente se fuese sumando link una subida tremenda del 10 42 por ciento también muy bien acercándose a la línea de tendencia que es resistencia el otro día decíamos que posiblemente podría llegar a la zona de 4.400 ya está muy cerca bueno de hecho hoy ha estado casi en esa zona no casi no ha estado en 4.434 así que más o menos ha cumplido el objetivo que decíamos en el corto plazo light coin sube un 0,63 por ciento también bien aunque está cerrando un poquito en la parte baja de la vela así que es posible que venga corrección los próximos días matic sigue muy fuerte un 9 74 por ciento de subida también tremendo el comportamiento de matic después de mucho tiempo de movimiento lateral con una noticia que ya comentamos aquí relacionada con instagram y los nfts pues vemos como arrancó con mucha fuerza rompió todas las resistencias y hoy continúa con ese movimiento alcista nier 0,99 por ciento de descenso está muy cerquita del soporte de la zona de mínimos vamos a ver si es capaz de reaccionar ahí nexo por encima 4.800 bastante bien como veis la vela la anterior vela que ya sabéis que en este gráfico tenemos el problema de que las velas cierran antes pero es la anterior vela la que vemos ahí azul es la vela de hoy ha sido positiva envuelto la anterior y la que acaba de abrir pues simplemente de momento lleva muy poco de cotización y está consolidando un poco la ganancia de la vela anterior y posiblemente se vaya a atacar los cinco mil cien también Kutun la tenemos en mil trescientos noventa y seis yo creo que va a atacar los mil cuatrocientos doce en los próximos días e intentar superar esa resistencia subida fuerte de riz también que había entrado en corrección había perdido la línea de tendencia alcista pero vemos cómo intenta recuperar de nuevo esa vela es envolvente si cierra así sería muy positivo y podría lanzarle otra vez hacia los tres mil cuatrocientos en el caso de run también un 95 por ciento de subida también estos días está mejorando mucho está aumentando el volumen así que puede haber movimientos significativos en las próximas jornadas sam de momento se mantiene en el soporte también pensamos que es un buen precio en este nivel hay algunas que están dando oportunidad creo que este es uno de los casos pero bueno no hagáis caso no es consejo de inversión que alguno que haga lo que quiera evidentemente sol después de los anuncios del otro día está cayendo mucho un diez coma tres por ciento no sé si habrá pasado algo malo en la en la red pero comportamiento es muy negativo y bueno pierde soportes la cosa pinta mal la verdad después de estas dos velas tan negativas bueno tenemos también a uniswap repitiendo en este momento a la mañana teníamos con subidas vuelve a situarse por debajo de los tres mil cuatrocientos setenta y cinco no es bueno evidentemente pero no pasa nada el comportamiento sigue siendo bastante bueno en el medio plazo no creo que se deteriore mucho el gráfico seguramente irá a mejor sem se mantiene en los ciento noventa no termina tampoco de de salir de esta zona de mínimos sigue siendo un gráfico de momento feo igual que estelar que aunque rebota hoy un poco sigue estando por debajo de los quinientos cuarenta y cinco y sigue siendo un gráfico que no está muy bien monero en cambio sí que poco a poco va mejorando ha atacado la resistencia de los siete mil seiscientos hoy no ha cerrado por encima que es lo que necesita hasta que no cierre por encima ese nivel no tenemos no tendremos el siguiente movimiento de avance ripple prácticamente repitiendo sigue estando por encima del soporte mientras esté por encima del soporte no hay nada que hacer en el momento que lo pierda pues caería y en el momento que supere la resistencia de dos mil trescientos nueve pues subiría no pero en principio yo creo que todavía no ha corregido lo que tiene que corregir pero veremos a ver cílica dos coma sesenta y siete por ciento arriba subiendo por encima de la línea de tendencia bajista y como decíamos a la mañana resistencia en ciento sesenta y ocho muy importante y después en ciento ochenta y cuatro que son posibles objetivos para el medio plazo y zrx en la zona de mínimos también con posibilidad de volver a recuperar esta línea de tendencia bajista y en el momento que lo recupere posiblemente avance hacia mil trescientos treinta bueno pues ese es el repaso que que queríamos hacer vamos a volver a volver a bitcoin para ver cómo lo tenemos antes de cerrar el vídeo como veis está cayendo más en este último momento de la sesión está yendo hacia la zona de veinte mil doscientos ochenta y cuatro que es el soporte inferior es decir ha perdido el soporte de los veinte mil ochocientos que era donde estaba consolidando durante gran parte del día de hoy y se ha ido al soporte inferior a la línea de tendencia alcista que tenemos dibujada así que bueno la corrección se está poniendo un poco más cruda en este momento de la sesión ya habéis visto que los mercados no están mal así que esto es cosa de las criptomonedas solamente está cayendo en concreto pues ahora mismo el mercado a esta última hora pero como digo los mercados no están mal siguen estando bien y bueno yo sigo esperando que el siguiente movimiento nos lleve hacia la zona de veintidós mil el punto de consolidación pues puede ser este en el que estamos ahora puede que estemos dos o tres días en esta zona entre la línea de tendencia y la zona de los veinte mil novecientos dos o tres días en esa zona antes de atacar otra vez los veintiún mil trescientos e irnos otra vez hacia arriba así que nada ya lo hemos comentado las esta fase va a tardar mucho hasta que no superemos los veinte mil veinticuatro mil cuatrocientos cuarenta el proceso no se va a acelerar cuando superemos esa zona seguramente todo irá mucho más rápido y no tendremos tantos altibajos como estamos teniendo ahora no tendremos jornadas mucho más interesantes como hemos tenido en las otras fases alcistas pero hasta que no salgamos de esta zona pues nos va a costar vamos a tener estos altibajos como el que estamos viendo hoy y va a ser por lo menos hasta final de noviembre va a costar salir de aquí una vez que salgamos de aquí de esta zona de los veintidós mil cuatrocientos seis seguramente nos tiraremos otros dos meses entre veintidós mil cuatrocientos seis y veinticuatro mil cuatrocientos cuarenta y a partir de ahí sí que es cuando ya empezará el mercado a moverse de forma más eh sostenida eh no con tantos altibajos con más consistencia pues como otros movimientos que hemos visto alcistas en algunas altcoins por ejemplo no que se tiran eh un mes subiendo o tres semanas subiendo pues algo así no que en el bitcoin no lo hemos visto desde hace muchísimo tiempo no pues yo creo que eso ocurrirá pero todavía faltan unos cuantos meses para que ocurra y tiene que superar veinticuatro mil cuatrocientos cuarenta para que para que eso pase no así que nada eso es todo por ahora espero que os haya gustado el vídeo al que le haya gustado que dé un like compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta mañana